Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a este congreso virtual Amor y Sanación Femenina, soy su creadora Natalia Bonilla y el día de hoy tenemos una nueva conferencia impartida por una invitada muy especial Erika Michael, Erika es sexóloga y coach en relaciones y tiene ya varios libros, uno que ya está publicado y otro que viene en camino sobre relaciones saludables Erika, bienvenida seas a este congreso Gracias, gracias Natalia y un saludo y besos a todas las personas que nos están viendo hoy Erika, estoy muy emocionada de nuestra plática el día de hoy porque tu tema es el arte de ponernos en primer lugar Cuéntanos un poquito de ese tema, cómo empezar a ver esa mirada Yo creo que todo lo que es arte es algo que surge de lo imposible a lo posible Es decir, surge de la nada, de donde la gente ni siquiera se le ocurre que ahí puede pasar algo Eso es un arte, lo creamos, lo formamos Y yo creo que nosotros en general nos inclinamos mucho a darle a los demás porque hemos aprendido que amar es dar que definitivamente tiene muchísimo que ver Pero amar no es solamente darle a otros Es que yo necesito tener una fuente de energía o que satisfaga mis emociones también para yo poder dar Más allá de una cuestión más esotérica, de una cuestión más espiritual sino literalmente tengo unas emociones y si yo no trabajo mis emociones, no trabajo mi vida, no trabajo mi estabilidad emocional pues no voy a poder crear de la nada algo que sea importante y relevante En ese sentido, Erika, ¿cuáles son quizás algunas causas que nos llevan a no vernos en primer lugar? A decir como siempre los otros, siempre la familia, etcétera O sea, ¿por qué nos cuesta? Claro, hay aspectos culturales pero también hay particularmente algo que tiene que ver con nuestras creencias nuestras creencias nucleares, nuestras creencias secundarias o sea, nuestras creencias de quién soy y si yo soy esto, ¿qué debo hacer como responsabilidad de ser esto? Es decir, yo soy madre una vez yo soy madre, digo ya yo soy madre, no soy mujer cuando realmente somos un todo en ese sentido Así que es un poco esas creencias de qué rol tengo que asumir o qué rol debo llevar a cabo para cumplir con esto que soy Entonces eso puede limitarnos muchísimo Por supuesto también tenemos que mirar nuestros miedos Si yo tengo miedo al abandono, si yo tengo miedo a estar sola, a la traición, a la herida Instintivamente voy a estarme protegiendo, evitando ese miedo Así que ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Pues voy a estar tratando que la gente se quede conmigo Así que le voy a dar todo, todo, todo a la gente para que ellos estén cómodos, felices y plenos aunque yo no me sienta bien porque de alguna manera mi estabilidad emocional depende de que esas personas estén presentes Así que un poco esa combinación, ¿verdad? Cada caso es bien particular La realidad es que cada persona que yo trabajo en coaching, por ejemplo pues tienen historias diferentes Pero eso suelen ser las razones más comunes o típicas dentro de eso Y esta mirada de ponernos en primer lugar en esta sociedad ya del siglo XXI con mujeres, ¿no? Viene también conectada con esa sensación de empoderamiento, ¿no? El desarrollo de la capacidad de agencia Tú como trabajas también en las relaciones, ese es tu enfoque ¿Nos podrías contar un poquito cómo cambian las relaciones en el momento en el que nosotras decidimos ponernos en primer lugar? Claramente hay una mayor libertad Esta libertad va a traer ciertos caos, me explico Si, por ejemplo, las personas que nos están viendo Sí, en serio, las personas que nos están viendo pongamos que estamos en una relación, ¿verdad? Tengo mi pareja Y yo durante mucho tiempo mi manera de participar en esta relación ha sido dar el 100% a mi pareja aunque yo sacrifique mis deseos las ganas que tengo de hacer tal cosa mi tiempo a la vez que yo decido experimentar un cambio cambio yo y por supuesto cambia todo el sistema a mi alrededor Así que va a haber un caos donde todo esto se va a estar moviendo de decir, espérate, realmente ¿Por qué estás actuando de esa manera? Me cambiaste los muñequitos Así no era cuando empezamos Pero ese caos también va a traer consigo una libertad Y yo siempre lo veo, Natalia como que el amor y las relaciones son libertad también Lo que pasa es que cuando hablamos de libertad nos imaginamos desde un punto de vista más de libertinaje más de, ah, pues si es una relación libre quiere decir que no, no hay un compromiso o es una relación poliamorosa o es una relación abierta que puede ser, pero no necesariamente Tú puedes estar en una relación monógama completamente libre Es decir, yo elijo yo tengo la libertad de elegir que quiero estar con esta persona Entonces cuando tú tienes esa capacidad y esa oportunidad para elegir estar con alguien y que no sea porque te necesito o porque pienso que mi responsabilidad es estar contigo Ahí tiene hay mayor libertad y por supuesto trae consigo mayor alegría mayor disfrute O sea, fluye mucho mejor la relación que el enfoque para mí en las relaciones es que se las tienen que disfrutar aun cuando vengan situaciones complicadas en la vida que llegan pero la realidad es que cuando estamos en una relación saludable en este caso de pareja claro, de amistad o lo que quiera hay un fluir de una información y hay una integración en esa relación así que vamos a pasarla bien porque por estas situaciones crecemos, aprendemos nos movemos en favor de que realmente esos cambios traerían a tu vida mayor libertad y mayor alegría junto con esa libertad ¿Qué le dirías, Erika? a quizás mujeres que están solas porque tienen miedo a comprometerse porque el compromiso en una relación como implica atarse no implica libertad o sea, como que esta visión de amor y relaciones que son libertad no todas las mujeres la tienen y quizás si quieran transicionar y empezar a hacer ese cambio de paradigma de que sí puedes ser libre de que no hay que, como se dice, caer en el miedo de que se genere una dependencia de ahora pues tengo mi ball and chain como dicen en Estados Unidos o sea, como que ya tengo alguien que me va a decir cómo salir etcétera para esas mujeres que quizás les toca o les cuesta conectar esa visión de libertad ¿Qué podría ser una buena manera de empezar a hacer ese cambio de paradigma? Bueno, hay dos cosas la primera de ellas es que las entiendo las entiendo todas hemos pasado por eso en algún momento sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo soltera factor segundo, cuando ya hemos experimentado relaciones tóxicas o de violencia y hemos salido de ese vínculo relacional que era tóxico por supuesto que ya uno crea una manera de ser que no quiere comprometerla con nada y por supuesto cuando miramos a nuestro alrededor y vemos constantemente un bombardeo de información negativa yo entiendo que se sientan de esa manera pero lo que sí les puedo decir es que hay oportunidad de establecer vínculos relacionales de manera sana y saludable el hecho de que ya nosotros hayamos vivido relaciones que no hayan sido saludables o que hayan sido tóxicas o que haya habido violencia o como dicen estar soltera está de moda pues está bien la soltería es maravillosa pero no o sea la soltería es hermosa si tú la eliges y la aceptas y la vives pero no si la utilizas como un método para evadir el enfrentar esos miedos que tienes la realidad es que nosotros podemos amar y de hecho nosotros podemos amar a personas con quienes no tengamos una relación una expareja una persona con quien no funcionó tú no dejas de amar a esa persona necesariamente a lo mejor no se entiende lo suficiente como para tener un vínculo relacional y eso está bien así que es un poco el ir soltando ese miedo a una estructura o a que tiene que ser de esta forma y más importante aún creo que debemos aprender a confiar más en la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones porque cuando tenemos miedo ah pues mira si establezco un vínculo relacional y esta persona entonces pues me sale me sale mala o me sale controladora no pasa nada tú como mujer independiente que eres o hombre independiente que eres tomar la decisión de decir ¿sabes qué? esto no es lo que yo quiero así que un poco también cuando nosotros comenzamos relaciones yo creo que obviamente nosotros establecemos relaciones casi siempre de manera reactiva es decir vi a esta persona me atrajo me gusta me acerco o esta persona se acerca yo reacciono ante eso pero y obviamente como hay un cóctel de químicos en nuestro cerebro actuando a todo vapor para que nos enamoremos y pasamos esas etapas hay cosas que no miramos sin embargo creo imprescindible también que cuando estamos comenzando relaciones podamos dejar claro cuáles son nuestras intenciones por ejemplo en algún momento de mi vida yo me acuerdo que conocí a esta persona y pues estábamos literalmente en la etapa de conocerse pero yo le dije a esta persona que a mí me interesaba que si nosotros nos estábamos conociendo no teníamos un compromiso no éramos pareja pero que me gustaría que estuviéramos enfocados en conocernos el uno al otro no que estuviese conociendo cinco mujeres a la vez para que entonces después entrenarme que se quedó con la número cuatro ¿ve? como que si fuera un concurso de belleza un bachelor exacto es como que no entonces esta persona me dijo que no estaba de acuerdo y a mí me pareció genial porque ambos pudimos expresar que queríamos y no pasó nada literalmente nada o sea no fuimos ebos no fuimos pareja no hicimos nada pero lo hicimos con tanto respeto y amor por quien es la otra persona que mira o sea realmente fue como espectacular pero ¿por qué? porque en ese entonces yo tuve la capacidad de decir ¿sabes qué? esto es lo que yo quiero hay cosas que nosotros queremos Natalia que pueden cambiar pero hay cosas que no son negociables y aquellas cosas que no son negociables son aquellas cosas que van conforme nuestra salud emocional y nuestra salud mental y yo digo ok ya hay cosas que yo sé que no comprometería por mi paz mi paz es primordial mi paz no es negociable en lo absoluto y claro uno diría no la paz está en uno y no nadie la va a afectar pues no los factores externos influyen también hasta el ruido del vecino afecta una cosa es la tranquilidad y una cosa es la paz que obviamente si es una cualidad nuestra pero recuerda que si nosotros en una relación o en un vínculo relacional somos energía y estamos compartiendo ese flujo de información pues obviamente si estás junto con una persona que está trayendo una información diferente o una información que no sea saludable para ti claramente te va a afectar así que son cosas que uno tiene que estar mirándola de antemano sin ser agresiva sin ser grosera sin ser cortante todo lo contrario yo creo que esa misma libertad te permite decir mira esto es lo que yo quiero si no lo quieres pues perfecto y si lo quieres genial y así uno desarrolla esas relaciones un poco más saludables desde el principio que es mejor prevenir que de tener que hacer una intervención sí creo que has tocado varios puntos neurálgicos ahí uno de ellos es el tema de la soltería que viene producto de estas malas relaciones o sea como que ya todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas o lo que sea que uno esté interesado o interesada pero una de las cosas que estaba hablando por ejemplo ayer en una entrevista también para el congreso con Esther Martínez consteladora ella decía es diferente aceptar que resignarse o sea una cosa es aceptar la situación de que ahora voy a entrar en la soltería y otra muy diferente es adoptar la postura de pues me resigno a ser soltera porque es que no encuentro a nadie y eso ya eso ya es otra cosa me gustaría que a este punto empezáramos a ir trazando un caminito de poner ese ese primer lugar de ponernos en ese primer lugar con todas estas herramientas que nos estás compartiendo y creo que ahorita has mencionado una muy clave no sé dónde se ponga en el checklist pero es esto de identificar cuáles son nuestras propias necesidades porque yo por lo menos no vine a saber de eso hasta que empecé a tomar talleres de comunicación no violenta o sea a punto o sea como que nadie me enseñó de ay qué es lo que siente Natalia que necesita comunicarle al otro porque el otro no está cumpliendo sus necesidades y o sea estábamos tomando como una situación de estas de vida ¿no? y yo pues no sé lo que estaba sintiendo la otra persona ni me interesaba porque ya yo estaba en la pelea mode y yo necesitaba como identificar en el taller cuáles eran mis necesidades y me costó un chingo o sea como dice en México o sea me costó un chingo me costó un montón porque fue como yo nunca me había planteado cuáles eran mis necesidades o mis deseos o mis expectativas para comunicárselas a otra persona y como bien has mencionado que fuera de una manera respetuosa y esperando también que el otro fuera inteligentemente emocional o emocionalmente inteligente para decirme también cuáles eran sus necesidades ¿no? entonces quizá podemos empezar a trazar ese camino con ese puntito de identificar necesidades para comunicarlas y eso nos ayuda a ponerlo en primer lugar o ponernos en primer lugar claro mira ahí podríamos mirar lo siguiente ¿verdad? obviamente hay cosas como tú dices que te diste cuenta ya como adulta o porque tomaste un taller o porque tomaste un curso en mi caso cuando yo comencé a hacer mi certificación y master en coaching de relaciones vi muchas cosas en mi vida y dije anda realmente yo estaba haciendo esto mal o esto pudiese mejorar o esta herida no la había tocado porque claro andamos por la vida sobreviviendo Natalia porque no sabemos así que andamos adaptándonos a ok a veces me siento triste no sé por qué tengo dolor en mi corazón no sé por qué pero al otro día tengo que levantarme a trabajar así que no puedo detenerme a pensar en eso así que yo creo que a ninguno nos enseñaron a identificar eso de pequeños probablemente las nuevas generaciones ya crecerán con una idea mucho más clara de la que tuvimos nosotros pero esos procesos se pueden trabajar tanto en terapia como en coaching y si no has tenido la oportunidad de hacer un proceso de terapia hacer un proceso de coaching o leer tu libro lo que debes comenzar a mirar son aquellas cosas que tú deseas qué cosas tú dices como que me gustaría hacer tal cosa o me gustaría sentirme de esta manera y cuando piensas en eso ve hacia atrás y mira cuántas veces en tu casa en tu familia viviste tal experiencia o si nunca la viviste entonces claro ahí podemos ir más para atrás más para detrás para evaluar más pero ahí ya puedes ir mirando cuáles son esas carencias cuando yo hago proceso de coaching hay una pregunta en particular que yo suelo hacerle a las personas ¿verdad? en esas primeras entrevistas y yo les digo si tienen como que qué ejemplos tienen de su niñez sobre relaciones saludables a la fecha nadie me ha dicho sus padres nadie nadie y yo he atendido muchísimas personas nadie me ha dicho que sus padres y muy pocos me han mencionado gente de su familia y muy pocos han mencionado a alguien concreto mucha gente me dice es que yo no sé lo que es una relación saludable no lo puedo identificar entonces si partimos de esa premisa no necesariamente es que viviera un hogar maltratante es que no aprendieron los conceptos no aprendieron a sentir a tener la libertad de experimentar esa emoción y decir ok esto es bueno para mí o esto no es bueno para mí así que en ese sentido ya que para hacer eso puede ser un proceso más profundo o irte a un viaje filosófico como hago yo a veces cuando estoy sola en la playa o lanzarte un viaje de estos y pray love de me voy un año a descubrirme a mí misma que lo puedes hacer si tienes el dinero bienvenida me encantaría a mí hacerlo pero si no puedes hacer eso realmente hay profesionales que te pueden ayudar a mirar esas carencias entonces mirar esas carencias Natalia no es solamente para mirarla sufrir y decir ay mi papá me faltó yo todavía a la fecha sigo descubriendo cosas de mi papá cosas que mi papá murió hace 13 años y antes de que mi papá muriera nosotros tuvimos 10 años separados o sea él después se fue de la casa y todo él se desapareció básicamente así que cuando papi muere de un infarto al corazón ya él estaba estaba lejos de nosotras y a la fecha yo todavía descubro cosas que he seguido sanando que uno dice esto no acaba esto no acaba porque algo y apúntase por ahí y todos lo apunten eso es bien importante no somos una obra completa nos vamos formando día a día no tengas el empeño de que ya llegué acá ya estoy completa no no lo somos así que tenemos que mirarnos siempre como ese aprendiz constante como esa vasija de barro que se está haciendo o sea es como eso que se va formando ahora mismo cuando vas a la playa que ves que hay piedras y demás todo eso se va formando también eso no salió de la nada o sea como que no estaba ahí más bien eso fue surgiendo claro que es parte de ese arte de la vida pero realmente esas cosas esas cosas nos enseñan que vamos en proceso tenemos diferentes etapas así que no tengamos como que esa prisa de que queremos sanarlo todo y ya estar ahí porque esa es otra cosa tú no tienes que ser perfecta para ser amada así que no a veces estamos también con esta idea como que ay no es que yo voy a conseguir mi pareja cuando yo resuelva todo esto o cuando ya yo no sea peliona o como cuando ya yo no sea celosa por ejemplo no literalmente tienes que exponerte a la vida y enfrentar eso para poderlo vivir y poder tocar el dolor y sanarlo porque si no no te vas a dar cuenta Erika para beneficio de quienes nos escuchan que quizás se estén preguntando esto ¿nos puedes aclarar qué es una relación saludable? claro para que haya una relación saludable yo yo lo tengo tengo varias maneras de identificar la primera de ellas que es una relación que es moldeable es decir que no es estática una relación que va cambiando si tú conoces una persona que es exactamente la misma persona desde que lo conociste hasta el día de hoy y digola exactamente igual algo no está bien porque la gente o sea yo no soy la misma de esta mañana yo no soy la misma de hace una semana porque vamos cambiando entonces hay personas que se encierran tanto en crecer y dicen yo soy así y así me voy a quedar esa intransigencia afecta las relaciones así que para que haya una relación saludable tiene que haber una moldeabilidad versus esa intransigencia debemos tener también la capacidad de perdonar y ser perdonados ninguna relación se puede llevar a cabo durante un largo tiempo si no aprendemos a perdonar y ser perdonados así que para que la relación sea saludable debemos tener esa capacidad de moldeabilidad esa conciencia pero también esa capacidad de apertura a perdonar y ser perdonados para que esas relaciones se puedan transformar y de esa manera haya un flujo de información correcto y haya una integración a diferencia de la fusión cuando hablamos de una fusión estamos hablando de que yo me convierto en el otro de que estamos tan, 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 tan juntos, tan juntos que ya somos uno y claro hay ideas de que pues cuando tú te casas te vuelven una sola carne y toda esta vaina pero la realidad es que eso tiene unos significados importantes pero no significa que vas a dejar de ser tú no te puedes fusionar en el otro sin embargo la integración que es lo que también es característico de una relación saludable es que tú puedes ser tú y yo puedo ser yo y yo amo honro y respeto nuestras partes diferenciadas y como las amo las respeto y las honro no me voy por encima de ellas y no compito con tus emociones sino que yo te escucho y te valido y esto suena súper, súper, súper difícil pero la verdad es que en la práctica se puede lograr hacer y se disfruta también ¿Cómo uno puede empezar a también trabajar una visión de amor saludable? porque si están las relaciones saludables pueden ser como de pareja o de amigos o de familia o de trabajo o lo que sea es una relación saludable la visión de amor creo que necesita quizás como más aclararse porque confundimos amor con dependencia sobre todo cuando estamos en relaciones quizás no estamos siendo amadas correctamente no lo sabemos identificar pero por alguna razón dependemos de esa otra persona y dependemos como quizás han mencionado en este caso si nos fusionamos con esa persona pues obvio lo confundimos con amor porque si se va se me va la vida y se me rompe el corazón y todo porque es como si fuera parte mía es un órgano de mí y lo es lo es entonces nos podrías como explicar un poquito para ayudar a aclarar esa visión de amor cómo podría ser una visión de amor saludable mira es interesante que lo menciones porque precisamente el amor ha sido un concepto durante siglos que ha tenido mil definiciones y ninguna se ha llevado durante toda la vida siempre han habido cambios yo creo que el amor es un concepto tan abstracto como lo es la libertad como es la felicidad que cada persona le va a otorgar un significado conforme a su experiencia de vida ahora si nos miramos desde el punto de vista de lo que es el amor saludable pues hay que hablar primero de lo que es saludable vamos a quitar la palabra amor y vamos a enfocarnos en lo que es saludable que es algo saludable algo que te hace bien que tú puedes tener una vida llena de bienestar gracias a eso de hecho cuando tú te acuerdas que tienes una rodilla cuando te duele de lo contrario tú pasas toda tu vida caminando moviendo esa rodilla y ni te enteras que la tienes no estás consciente que la tienes hasta que te duele y nosotros tenemos que lograr estar más conscientes de eso que somos positivamente y de esas cosas buenas que tenemos no esperar a que nos duela para darnos cuenta que está ahí y la salud tiene que ver con eso con ese bienestar con que no me duele está todo bien pero también yo estoy consciente de que el hecho de que no me duela significa que sigo vivo también y que hay algo bueno en mí porque mira cómo nos hemos aferrado al amor tóxico o a las relaciones tóxicas porque es que hay que sufrirlo entonces ya trayendo de nuevo la palabra amor para el concepto de amor saludable si el amor lo puedo categorizar como cuidado como un cuidado que tengo hacia el otro un cuidado que tengo hacia mí mismo entonces un cuidado que trae salud a mi vida eso es una relación saludable y el amor saludable entonces el amor para que haya una relación saludable por supuesto tiene que haber un amor saludable y de dónde proviene eso de mí misma ¿por qué? porque indiscutiblemente tengo una un cuidado de mí misma que mira hay una 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 adoradora una pastora de ¿verdad? del movimiento religioso evangélico en Australia ay Dios mío no me acuerdo el nombre ahora pero la cosa es que yo leí algo hace mucho tiempo que ella dijo estoy tratando de acordarme el nombre estoy haciendo las dos cosas ok es que es que ella era bien bien conocida por Paul Gilson pero no no me acuerdo el nombre de ella en fin ella escribió alguna vez que decía amate lo suficiente como para no comprometer tu corazón con nada que dañe tu alma y a mí esa frase se me quedó bueno imagínate que Darlene es el nombre de ella ya llegó estoy una genia me acuerdo el apellido pero no acuerdo el nombre pero la cosa es que a mí se me grabó mucho porque tiene que ver aunque claro ella obviamente lo pone también en un punto de vista más espiritual y demás pero para mí tiene tanto que ver con que yo me amo lo suficiente como para no comprometer mi corazón con nada que me dañe a mí por eso te decía la paz mía es súper importante entonces para que haya un amor saludable dentro de este vínculo relacional tengo que aprender a amarme a mí porque como diantre voy a amar de otra persona si no sé cómo amarme a mí y ese es otro detalle en cuanto al amor saludable y es el hecho de que lo que a mí me gusta que me hagan mencionamos comentábamos ahorita antes de comenzar lo del lenguaje del amor y es que realmente todos tenemos un lenguaje diferente del amor y a lo mejor yo estoy aquí súper dándole besitos a mi pareja y ese no es su lenguaje a lo mejor mi pareja está esperando que yo le haga un favor le ayude con algo es que realmente tenemos que aprender tanto en humildad aquellas cosas que nuestra pareja también desea porque volvemos si competimos con emociones y si digo no esto para mí es más importante esto y yo me siento cómoda me siento feliz porque tú estás haciendo esto por mí pero qué estoy haciendo yo por mi pareja y te voy a decir una cosa me acuerdo que tuvo un amigo una vez que me decía eso respecto a su pareja y a mí me sorprendió mucho porque él me decía es que a veces las mujeres en el caso de él que me estaba contando a veces las mujeres dicen como que yo soy la mujer ideal pero realmente qué estás haciendo tú para hacerme sentir a mí que eres esa mujer ideal cuando porque me dice yo sé lo que yo doy y yo sé la clase de hombre que soy la clase de pareja que puedo ser pero yo tampoco deseo una persona que esté a mi lado aquí solo por estar o que esté conmigo o sea o que me quiera aquí sentado a su lado solo porque quiere que yo esté a su lado pero que ella no emprende ella no trabaja o sea ella no vive por sí misma y fíjate que eso nos da un virazón de esa idea tan negativa que a veces tenemos de los hombres en ese sentido muchas veces y realmente yo puedo ser una mujer ideal o yo puedo estar buscando un hombre ideal pero quién soy yo qué estoy dando qué estoy compartiendo qué tipo de comprensión yo estoy otorgándole a mi pareja eso son cosas que mira tenemos que mirar eso también y creo que es importante cuando hacemos esta autorreflexión de cada una empezar también a ver cómo eso se proyecta con otras personas porque o sea si podemos hablar de ay entonces tengo que trabajar yo en mí y en mi visión de mundo etcétera pero no repensar mis relaciones y no repensar quizás patrones tóxicos o cosas que estoy experimentando por ejemplo me viene mucho solamente esta percepción del amor duele y el amor es sufrimiento y si mientras yo sufro es que de verdad lo estoy amando o sea es como que esta percepción y también el pensar que porque me duele o la rodilla como mencionaba como me duele la rodilla es que estoy creciendo porque si no estuviera creciendo evolucionando no me dolería porque también estamos haciendo asociaciones que probablemente ni son nuestras porque lo escuchamos en la radio lo escuchamos en la televisión en los programas de Netflix de lo que sea que creo que también hay que ver sí porque yo también me estaba pensando yo como ¿de dónde saqué esto? porque esto yo no sé si yo creo en esto pero lo sigo reproduciendo ¿no? Sí en ese sentido y ya para ir cerrando Erika cuéntanos un poquito ¿cuáles podrían ser esos primeros pasos para una persona que decida ok me voy a poner en primer lugar pero no sé cómo empezar no sé cómo esto va a impactar mis relaciones y tengo miedo de que en el momento que yo me ponga en mi primer lugar y ponga boundaries o límites o ya no tengo todo el día para andar contigo porque tengo que hacer tal y tal cosa la otra persona se moleste o se rompan relaciones porque yo me puse en primer lugar entonces cuéntanos esos consejitos y ya vamos cerrando esta conferencia Vale pues antes de compartirte esos consejos para ir cerrando hay una teoría que me gustaría compartir es la teoría de la moral y el cuidado de Carol Gilligan fue una teoría que aprendí en mi maestría en sexología y fue transformadora para mí y es que Carol Gilligan analizó un grupo amplio de mujeres en edad adulta y descubrió que las mujeres vemos las relaciones o sea la vida como una red de relaciones y que estamos todas como inmersas en ellas es decir que estamos todas juntitas 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 y todo es a la vez es decir como que yo tengo mi madre mis hijos mi esposo mis amigas mis compañeros de clase todos juntos 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 y a su vez creamos una responsabilidad de esas personas porque sentimos que esas personas están a nuestro cuidado entonces para ello Carol Gilligan estableció tres niveles de la moral y del cuidado estos tres niveles comienzan con lo primitivamente básico y es el yo es decir como que yo estoy velando por mí y para mí como mucha gente piensa que eso es completamente egoísta y es algo que no debe ser automáticamente hacemos lo contrario ah pues mira pues no voy a velar por mí le voy a dar todo al otro ese es el segundo nivel hasta que llegamos al tercer nivel que es casi utópico que sería te doy tanto cuidado a ti como me lo doy a mí y yo creo que si lo miramos desde esta perspectiva y para propósitos de lo que estamos compartiendo Natalia primero hay que enfrentar ese miedo que tenemos a vivir y a enamorarnos y a ser felices y a veces no es mi miedo déjame decirte a veces es que no quiero dejar de ser la víctima a veces es que no quiero dejar de que digan ay bendito la pobre Erika que está pasando por esto y esto no 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 o sea yo me niego a ser esa víctima de hecho yo tengo muy claro yo sé la persona que yo quiero ser pero más que eso yo tengo bien claro la mujer que yo no quiero ser porque la mujer que yo quiero ser puede cambiar pero la mujer que yo no quiero ser eso está establecido entonces yo creo que como primer consejo deberíamos tomar esto como punta de lanza y como punto de partida para enfrentar ese miedo que podemos experimentar a relacionarnos segundo todo lo que hacemos debe ser en amor y paz me explico si yo le voy a comunicar a mi pareja o a la persona o a la persona con la que yo estoy compartiendo una necesidad una inquietud algo que yo quiero lograr debemos cuidar nuestra manera de hacerlo porque la realidad es que muchas veces estamos compitiendo con las emociones del otro y estamos compitiendo o sea sin darnos cuenta estamos en una lucha de ego impresionante entonces estas son mis necesidades y ahora tú tienes que cubrir mis necesidades cuando realmente no tú tienes que cubrir tus propias necesidades o sea tienes que poder conocer tus carencias para poderlas trabajar ahora si yo le quiero comunicar algo a mi pareja sobre aquello que me preocupa aquello que me inquieta aquello que yo quiero hacer aquello que yo quiero que logremos juntos es imprescindible hacer lo siguiente y me lo van a agradecer cuando usted le dice algo a su pareja no presuma que su pareja lo entendió probablemente no entendió nada segundo si le pregunta para hacer el check out le dice entendiste no le pregunte entendiste porque la persona te va a decir que sí y no entendió nada usted le va a preguntar qué entendiste de lo que te quise decir y le das el espacio a que esa persona te explique qué fue lo que entendió y una vez tú recibes esa información ahí tú te das cuenta si la persona lo entendió o no y si todavía no entendió lo que tú le quieres decir igualmente no le vas a pelear le vas a decir ok eso no fue lo que yo quise decir yo quise decir tal cosa y buscas la manera de que ese entendimiento sea real para ponernos en primer lugar no tenemos que pelearnos por ese lugar porque el primer lugar es tuyo no es un lugar que tú tienes que conquistar no es un lugar que tienes que luchar contra alguien es más a veces se da tanto con mujeres como con hombres pero creo que es algo más típico en mujeres es como que a mí la persona que me gusta o mi pareja la persona con la que estoy compartiendo le gusta otra persona tú no tienes que competir por ese lugar con otra mujer en la vida tienes que hacerlo tu lugar es tuyo y ese lugar es tan tuyo que te lo otorgas tú no necesitas peleárselo a nadie no necesitas quedarlo en un concurso así que tú miras primero y te honras a pesar de esas carencias o de esas no digo ni defectos esas cualidades para desarrollar las miras las trabajas y te lo disfrutas y cada día te conviertes en esa persona que tú quieres ser de hecho tomas decisiones basadas en esa persona que tú quieres ser y eso te trae un un beneficio extra y es que mientras más libre feliz y en paz eres una persona más atractiva así que si estás en búsqueda de pareja ahí te la dejo porque mira van a aparecer porque vas a transmitir también esa misma libertad esa misma energía y esa alegría y eso es sumamente atractivo créanme que sí que bonito me encantó y creo que eso es un gran recordatorio para todas las chicas que forman parte de este congreso entender la diferencia entre la validación externa y la validación interna porque creo que no nos han enseñado en este sistema patriarcal a las mujeres validarnos nosotras mismas y no esperar que siempre el otro o alguien de fuera o nuestra familia o qué sé los ojos de quien sea sean quienes nos digan que somos valiosas que podemos que podemos ser amadas y amar bien y creo que es importante este caminito que Erika nos ha trazado y que si quieren conocer muchísimo más en sus libros y en su website tienen muchísima información yo me paso viendo todos sus blog posts y tus social media posts porque son muy muy informativos así que les invito a todas las personas que conozcan el trabajo de Erika y bueno para las personas que son parte del paquete VIP saben que tienen un gran regalo como parte de este paquete que es una consulta directa con Erika y así pues que se puede ir trabajando identificando necesidades Erika de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por esta gran conferencia y bueno ahí cuéntanos un poquito sus próximos proyectos tienes un libro que va a salir pronto cuéntanos un poquito bueno esperamos que este libro ya pueda salir al mundo pueda soltarlo a volar para febrero o final de enero es un libro para mujeres y por supuesto es un libro sobre relaciones pero es una belleza de libro o sea les digo de verdad estoy enamoradísima porque creo que va a ser una herramienta que van a leer y después la van a guardar y la van a volver a leer y la van a volver a leer va a ser eso por siempre porque precisamente le va a llevar a identificar cuál es el secreto del éxito en sus relaciones así que va a estar espectacular ahí estaremos pendientes el congreso sale ahora en diciembre así que estén muy pendientes porque en los próximos dos o tres meses sale el libro y así podrán conocer muchísimo más y aprender creo que estamos en este camino de aprendizaje gracias Erika por tu tiempo a ti mi amor un beso